Después de su llegada al puerto de Buenaventura y del desplazamiento por las carreteras del país, los 64 buses 100% eléctricos ya se encuentran en Medellín. Según la alcaldía, esta es la segunda flota de buses más grande que tiene América Latina, que es amigable con el ambiente. Un orgullo más para Medellín. En Medellín se encuentra la flota de los 64 buses 100% eléctricos, vehículos que harán un aporte significativo a la calidad del aire del Valle de Aburrá. Se debe hacer toda la instalación del sistema RCC, que es recaudo, comunicaciones y control de los buses. Posteriormente se debe hacer todo el tema de brandeo de los buses. Según la alcaldía de Medellín, se trata de la flota de buses eléctricos más grande del país. Los buses están programados para iniciar su operación comercial en el nuevo corredor de la avenida 80, con aproximadamente 17 de estos buses en operación comercial, y los otros iniciarían de alguna manera pruebas o recorridos por las actuales líneas del MetroPlus. El pasado 20 de junio salió completamente fabricado desde Shanghai, en China, el primero de los 64 buses eléctricos.